¡Basta! Hoy llegó la hora de decir toda la verdad. Hoy sabrán un secreto de los heraldos del Evangelio. Acompáñanos en las buenas noches a María de hoy para saberlo. Hoy llegó la hora de decir las cosas como son y de no esconder nada. Gracias a Dios, los heraldos del Evangelio, vamos creciendo en apostolado, en familias, como congregación. Y ha habido, podríamos decir, una explosión desde el año 2001 para acá, en el cual estábamos solo en 26 países. Ahora son más de 70 naciones en las cuales tenemos la oportunidad de poder ir evangelizando, recordando aquel mandato que San Juan Pablo II nos dio. Ir por el mundo entero y evangelizar a través del Inmaculado Corazón de María. Y eso resuena en nuestras almas. ¿De dónde viene todo el florecimiento del apostolado de los heraldos? ¿De la acción de los hombres? Jamás. ¿De la inteligencia de alguien? Imposible. ¿De dónde viene eso? Viene que Monseñor Juan, nuestro fundador, respiró y aprendió del Dr. Plinio a tener una devoción eucarística extremadamente profunda. Una devoción eucarística que fuese el centro de todo el apostolado. Monseñor Juan nos contaba que una vez fallecido el Dr. Plinio, él sentía el peso de la obra en sus hombros. Y no encontró mejor solución que estando un día en su habitación, reportarse con su imaginación hasta la capilla donde estaba el Santísimo Sacramento y consagrar la obra de los heraldos a Jesús eucaristía. Y decirle, esto es tuyo, yo soy incapaz de todo, en tus manos estamos. Y por el ejemplo del Dr. Plinio, los heraldos del Evangelio tenemos como centro de nuestra piedad a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Es por eso que, gracias a Dios, en el Seminario Mayor hay adoración perpetua. En la Casa Generalicia de las Hermanas hay adoración perpetua. En la Basílica que los heraldos tenemos también hay adoración perpetua. Y en todos los países donde tenemos la gracia de poder ejercer el apostolado, buscamos que haya capillas de adoración. ¿Para qué? Para que las almas se enfervoricen en el amor a nuestro Señor en la Eucaristía y así puedan ir creciendo en la santidad, en la gracia y ir rumbo para la santidad. Ahí está el secreto de los heraldos del Evangelio. El mayor secreto es tener en el centro la piedad eucarística a nuestro Señor en la Eucaristía. Pidamos a nuestro Señor sacramentado, en este día en el cual ya estamos en las vísperas del Corpus Christi, fiesta de cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a ser almas eucarísticas. Vamos a pedir a Nuestra Señora que nos ayude a tener el fervor que ella tenía a la Sagrada Eucaristía para que así nosotros podamos ser santos. ¿Por qué? Porque fuimos ardorosos devotos del Santísimo Sacramento al altar. Cantemos las Buenas Noches a María de hoy. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti. Qué maravilla, vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Antes de terminar el programa, digamos, alabado sea el Santísimo Sacramento al altar, sea por siempre bendito y alabado. Que tengan un buen descanso. No se olviden de compartir, de darle like, de suscribirse para seguir evangelizando por estos medios. ¡Salve María!